Hola, hola chicas, ¿cómo están? Pues bienvenidas a este su canal y bueno, pues me estarán mirando con la misma ropa porque hoy tuve tiempo de grabar, este tiempecito de grabar, entonces pues no quería desaprovechar para grabarles y pues así tener videos para estar les subiendo. Con la ropa, esta la estuve comprando ahora en la Godwil porque fuimos a desayunar con mi hija, unas ricas gorditas y pues de pasada llegamos a la Godwil, nunca me acordé porque igual me queda de pasada la otra, la que siempre he grabado los videos con la ropa de segunda, que siempre me compro a mitad de precio y nunca se me ocurrió chicas, hasta que pues ya estaba platicando con mi amiga y me dijo, ay no era la de donde te dan a mitad de precio y yo, no, ni me acuerdas, y bueno pues me estuve comprando esta blusa, que la verdad es que se me hizo súper padre el bordado, así y está súper flojita, es de una tela bien, bien rica y bueno de la parte de atrás es así, el color también me encantó y esta es una talla M, pero la verdad es que yo digo que esta es una talla large, porque la verdad es que está muy, yo la veo muy grande, bueno yo la veo, este, y si me lo estuve midiendo y este, me queda un poquito, muchito floja de aquí, pero no importa porque estas se ven bien padres así, fresquecitas, sueltas, nada de que pues te queden bien apretadas y bueno trae unas perlitas ahí, a lo cual se me hizo muy, muy bonita, la verdad es que se me hizo muy, muy bonita esta blusa y por esta pagué 3, no, otra por la que también estuve pagando 3.25, fue esta de adidas, para cuando voy a caminar, miren, está así larguita, a lo cual se me hizo bien padre porque está larguita y este así me tapa las mallas, en las pompis y bueno pues esta es de adidas y esta es en una talla M, dice ahí, es una talla mediana y me queda bien este, grande de esta parte de aquí, pero solamente le voy a estar dando aquí una costura para que me quede un poquito más así, más pegadita y no, no me quede flojita, igual siempre me pongo abajo este, unos crop tops o algo para andar haciendo unos sport bra, así es de que, y esta tiene una tela súper, súper gruesa pues ustedes saben que la ropa de, de, para hacer deporte, pues de esta marca, pues sale muy buena y bueno, otra cosita que estuve ahí agarrando, fue esta que también me costó 3.25, a lo cual se me hizo súper bien porque pues en las tiendas ustedes saben que sale muy, muy cara y bueno pues es esta de Nike la verdad es que me encantó, dijo mi hija, ay no mamá, dijo se te ve bien, ay te va a huele el perfume que traía yo ese día y bueno, pues este, así es, está un poquito flojita y de esta ropa, de este color chicas tengo bastante ropa para hacer ejercicio no sé por qué me da por comprar a mí este verde pero bueno, y me gustó por, precisamente por eso, porque tengo con que, con que combinarlo y bueno, solamente me costó también a 3.25 otro short que estuve agarrando chicas, fue este, este real etiqueta que es nuevo, este shortcito y este, por este solamente pagué yo un dólar y dice que es de sign, como que me imagino yo que iba a ser de Disney no sé, la verdad, al caso es que se me hizo muy bonito para Natalie es blanco muy fresquecito, la verdad es que se me hace muy, muy fresquecito para que ande ella así con este y sus guarachitos yo me estuve agarrando ahí fueron estas mallas para hacer ejercicio me quedan un poquito flojas ni me fijé en la talla chicas, yo nada más les veo es mediana y me quedó un poquito floja este, me quedó un poquito floja siempre si viene un poquito, este, amplio y bueno, me encantó es de, de la marca Reebok y pues, se me hizo súper padre de esas veces que uno no quiere andar con con, con la ropa así súper apretada ni aunque sea para hacer ejercicio entonces, este, pues me gustó la verdad es que me gustó y ese me costó 6 dólares ya por último que me agarré estos shorts que me encantaron la verdad es que me encantaron son, este, adidas y bueno, pues se me hicieron súper, súper bonitos la verdad es que me encantaron y estos son en una talla small estos son en una talla small con razón me quedaban un poquito así más, este bien, pues ajustados no me quedaban ni flojos ni, ni, ni apretados tampoco entonces, este pues bueno, ese me encantó y me lo dieron en 4 dólares y lo cual se me hizo de todas maneras súper bien chicas porque, pues de todas maneras esta, esta ropa pues es, este no es barata, ¿verdad? en, en otra tienda fui con mi amiga este, me estuve agarrando este short que este lo agarré yo más que nada por mi niña aunque ahí se ve azul es morado este es así también para hacer ejercicio aunque es talla 10-12 de niñas large 10-12 dice y yo se lo agarré para ella pero con eso de que están flacando a ver si no le queda este a flojo de aquí eh a lo cual de todas maneras no me preocupa porque también yo entro en este tipo de chores me encanta a mí entrar en este tipo de chores porque estiran y también de acá estiran entonces ay, se me ven bien pegaditos y me encanta la verdad es como se me miran y bueno este me costó creo que $2.50 lo que estoy agarrando chicas para para Natalia para mi niña fue este vestido que me encantó nada más que yo le voy a estar mochando las mangas porque es de manga larga y uff ella para que se ponga manga larga nada más en tiempo de nieve y eso casi casi a fuerzas pero bueno es así no le va a quedar muy ah muy largo pero me encanta que está amplio de la faldita es así y como les digo es de manga larga pero yo le voy a estar cortando las mangas este no sé si se las corte aquí o se las corte más para acá no sé cómo se los no sé cómo se las iré a cortar pero bueno así es me encantó lo que me encantó chicas es las flores la verdad es que a mí este tipo de ropa de flores como podrán ver me super encanta entonces este por este nada más pagué un dólar con 20 centavos creo 25 centavos algo así entonces pues me encantó la verdad yo dije bueno otro hecho que le estuve agarrando ahí a ella fue este para el 4 de julio que dice mami ese parece de niño no me lo hayas comprado de niño le digo no no es de niño mami pero bueno pero bueno es este y lo que me encantó es que trae bolsitas ahí le digo mira traes hasta tus bolsitas y es de una tela bien bien delgadita que este sirve hasta para ir a las a las albercas porque así este se seca muy rápido estos este estos chorcitos y bueno este también me costó creo que como 2 2.50 o 2.25 algo así y en otra cosita que estuve agarrando fue este capri este es un capri la verdad es que se me hizo muy bien también me costó como 2 dólares con 50 para ella y pues estira esta esta tela que parece como si fuera mezclilla pero no es y pues trae licra y bueno pues me encantó es blanco no está manchado no está manchado nuevo ahora no es nuevo pero digo ahora que llegó a mis manos porque dejen que se lo ponga mi niña y no se que le va a pasar con ese color porque ella ay no definitivamente donde se sienta donde le da su regalada gana a esa niña y bueno una blusita que le estuve agarrando yo a ella fue esta blusita que me encantó esta es de una de una tela así súper transparente muy muy delgadita esta pues se pone obviamente con una de tirantitos abajo para que no pues si porque es transparente pero me encantó chicas a ella también le encantó de aquí a lo mejor le queda un poquito grande pero pues nada más le hago con una con una una costurita aquí chiquitita nomás para que se le quede bien así y bueno se le va a ver bien bien bonito a mi niña miren la verdad es que se me hizo bien bien bonito este este tipo de el aplique este color beige se me hizo súper bonito y bueno esta me costó uno ya por último la ropa fue este chor que me encanta porque es de resorte y así pues no le aprieta a ella y es así está flojito se me hizo súper bonito para ella parece como si fuera una falda pero no es falda es un chor a lo cual eso me me gustó porque pues como les digo parece que trajera una falda pero no y bueno esas fueron todas las compras chicas en ropa otra cosa que me estuve agarrando ahí la segunda fueron varias pero las demás cosas ya las he estado usando y cosas así y bueno agarré esta almohadita que es como de hule me encantó me la dieron en dos dólares es una para dar masajes es una almohada para dar masajes supuestamente te quita la tensión y no sé que tantas cosas entonces pues se me hizo súper bonita la verdad y solamente me costó dos dólares estuve agarrando ahí en la tienda de segunda fue porque listón este tipo de listón que no es listón realmente son perlas así pero en este aplique y bueno solamente pagué 50 centavos por él a lo cual se me hizo muy bien porque ya saben que a mi me gusta estar haciendo un montón de manualidades a lo cual les recuerdo chicas que este video de estos lindos aretes y algunos otros aretes más van a estar en mi canal entonces pues bueno yo espero y se pasen por allá a mirarlo no sé si ya vaya a estar pero creo que sí si no aquí se los dejo en la cajita de información por favor los invito a que se suscriban a que le den click a la campanita así no se van a perder ninguno de mis videos chicas y eso pues me me haré muy feliz tenerlas aquí bueno también estuve agarrando esta como cola de ratón lo que le llamamos cola de ratón y también este me encantó chicas como para estar haciendo ahora los aretes y todo eso me encantó y también me lo dieron en 50 centavos estuve agarrando esta bolsotota con hilos estuve haciendo también por ahí unas manualidades que espero y no se las pierdan son estas chicas estas fridas que por cierto estas ya está el video listo en mi canal y bueno yo hice esta porque esta si las cogió mi niña con muchas flores y bueno estuve haciendo bastantes y las he estado vendiendo chicas hasta eso gracias a Dios que les gustaron y pues las he estado vendiendo a amigas de mis hijas que quieren y bueno hasta la hice muy blanca el fieltro me salió muy color piel muy clarito pero bueno aquí para que vean que no se hacen discriminaciones de color ni nada de eso aquí hay para todos los gustos pero miren aquí están las fridas y me son muy muy bonitas la verdad es que me encantaron esa manualidad y bueno ya las tengo yo ahí en mi canal y bueno como les digo estuve comprando muchísimos hilos de este tipo de todo tipo de hilos estuve comprando y todos me estuvieron costando 50 centavos 25 centavos dependiendo lo que le quedara al al hebillo al estos miren todavía con todo y los bolos creo que así se les llaman a estas chicas los bolos este porque son como para hacer ese tipo de encaje bonito bueno ahí vienen adentro los las bolitas de madera y bueno es ese también en color como beige con dorado super padre bueno este si me costó un dólar pero todos los hilos bien bien super baratos chicas super super baratos que me costaron todos estaban nuevos este me costó un dólar también ya casi me los acabo haciéndole las trencitas a las fridas y bueno pues esto está así toda la bolsotota y me costó super barata la verdad es que no pagué como les digo mucho el más caro que pagué fue el negro y ese nuevo que fue un dólar todos los demás me costaron 50 25 centavos y bueno chicas yo espero y todas estas compritas les gusten y muchísimas gracias por haberme visto nos estaremos viendo hasta en un próximo video dios me las bendiga y hasta pronto bye